Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Gaby es el canterano con más talento y progresión de nuestro querido Barça. Su renovación sigue sin resolverse y dando mucho que hablar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Gaby ha forzado la salida de un crack del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que de Frinky de Jong. El club sabe que para cerrar la renovación de la joya de los palacios debe vender al crack holandés al Manchester United que ya ha ofrecido 75 millones más en variables por él. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.